Tierra es Guiu guacala No, todavía no tiras mamón Chica la colota hizo nada Se me cayó Se me cayó Pero hice por la concha, no hice por aquí Estás también en el piso y en todas partes Te estás laviando el piso Entonces Tengo razón Cómelo Guiu Guiu Estoy a punto de robarte un beso por viernes No sé, pero es el piso ¡Aaah! A ver, otra vez, otra vez No, pero él no está recogiendo No, ahí va Pobre caracol ¿Sabe caracol? ¡No mames! ¡Qué mamón! ¡Mira lo que le hiciste! ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡Ay no manches! ¡Qué malo! ¡Golpéalo, Carlos! ¡Golpéalo, Carlos! ¡No te dejes, Carlos! ¡Aplástalo y no mames! ¡Aplástalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo! ¿Qué? ¿Qué cruel? ¿Eres cruel? ¿No es cruel? ¿Es cruel? Tú eres un animal ¿Sí? Pero no tienen alma ¿Qué te hizo el caracol? ¿Y eso qué? Aunque le haya hecho algo ¿Puedes probar que tú tienes alma? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque creo que te van a darme yo ¿Y un pinche caracol no cree eso? No ¿Quién te lo asegura? Yo ¡Ay! ¡Qué mamada! Enfócalos al pinche mamón, güey! La neta Es que es una alternativa democrática ¡Socialista, cabrón! ¡Socialista! 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 ¡Populista, sí! ¡Socialista, no! Su partido es alternativa ¡Socialdemócrata! 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 ¡Social, no importa! ¡Socialdemócrata! ¡Pero es demócrata! ¡Pero es socialista! ¡Pero es demócrata! ¡No! ¡No se puede ser! ¡Es una...